¿Qué tal? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Chicos, en este video les quiero hablar sobre la copa menstrual. Muchos quizá no sepan lo que es una copa menstrual porque no sé si en México se usa, si lo promocionan tanto, pero yo creo que para estas fechas ya mucha gente ya las conoce. Yo llevo usando mi copa menstrual desde que tenía, bueno, desde hace como 4 o 5 años, desde que la vi primera vez en Facebook, una, perdón, que la estaban promocionando, dije, oh, me la tengo que conseguir y me la conseguí, así que empecé a usar esta cosita de aquí. Ya sé que a muchos es como que si eres hombre para empezar ni deberías de estar viendo este video. Me acabo de comprar una copa nueva porque ya era tiempo de cambiarla. Como les dije, ya he llevado como 4 o 5 años usando la mía. Estas te van a durar más o menos esos tiempos y ya hay que cambiarlas por las nuevas. Para empezar, estas van, cuando tienes tu periodo, van dentro de la vagina y esta cosita va a atrapar la sangre. Así puedes evitar usar tampones o toallas. Les tengo que decir que es muy, 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 muy cómodo usarlas. La verdad que no sientes absolutamente nada cuando la tienes adentro en tu periodo. Así que se las recomiendo muchísimo. Otro de los beneficios es de que no vas a contagiar el medio ambiente con tantas toallas y con tanta basura. Ahorita el tema de la basura es un problema. Es un problema gigante. Así que tener esto les va a ahorrar dinero y no van a contagiar el medio ambiente. Y se van a sentir mucho más limpias y cómodas. Cuando consigas tu copita, no compren cualquier copa de cualquier precio. Hay unas que te las van a vender a $50 pesos o $60. No las compren a ese precio. Estas cuestan como $30 dólares. $25 a $30 dólares. Sí puede ser poquito caro para comprarlas en pesos mexicanos. Pero les juro que se van a ahorrar más dinero con esto que comprar mil toallas y tampones y todas esas cosas. Muchas de las personas se preguntan, ¿Te va a quitar la virginidad? Chicos, esto no te quitan la virginidad. Ese es otro tema que hasta ahorita las mamás mexicanas hoy en día se llegan a asustar. De que, no mija, no uses eso. Y que es que te van a quitar la virginidad y te van a quitar tu inocencia. Si eso piensan, pues ahí ustedes. Pero no les va a quitar la virginidad, ¿ok? El tema de la virginidad es otra cosa. No chicos, este es el mejor invento del mundo. No, no se dejen creer por esos comentarios. No dejen que las asusten. No se preocupen. Quizá al principio, si nunca has tenido sexo y empiezas a usar estas cosas, quizá si eres virgen, sí puedes sentirte como que rara al principio y como que sientes de que te quitaron la virginidad. Al principio es raro, pero sí creo que venden una para chavas vírgenes que son más como delgaditas del círculo. No es algo por lo que se tienen que asustar. Pero si no se sienten cómodas, pues no las usen. Pero pues les juro que les va a cambiar la vida. Bueno, en cuanto la consigan, recuerden que no la compren barata. Dos, cuando la consigan y se la vayan, antes de que se la pongan y la empiecen a usar por primera vez, hay que enjuagarla, hay que ponerla en una cazuela con agua y hay que dejar que hirva por 15 a 20 minutos. No se va a derretir, no se va a quemar, a menos de que le pongan bien poquita agua. Traten de ponerle así de agua y que ahí se limpie. Es nomás para sanitizar, sanitizar la copa menstrual. Ya después cuando la apliquen, recuerden de lavar muy bien sus manitas antes y después de ponerla. Se me olvidó decirles también de que en cuanto la tengan, no sé si les dije no, pero asegúrense de que tengan estos hoyitos que ven ahí. Asegúrense de que estén destapados y todo. Asegúrense de que esté en buenas condiciones, de que no esté dañado ni nada el producto. La forma en como la van a poner, como te lo describen muchas personas o páginas o youtubers mismos, te dicen que la dobles así y así. Y así te la puedes introducir en la vagina y más fácil. Ahora lo que yo hago es, doy la bajo hasta abajo y solamente uso eso para insertar y va a agarrar esta forma rara. Así es como la agarro. Y la posición en la que esté, de hecho la pongo de lado, la verdad no importa cómo me la aplico. He tenido tanta práctica que para mí ya es como que fácil. Pero si es tu primera vez, puedes intentar esta forma de hacerlo. Puedes intentar como te lo dijo la comade o el youtuber o lo que sea. Pero haz de cuenta que esté en la entrada de la vagina. Solo lo que vas a hacer es introducir y empujar con tu dedo y ya después solito se va a abrir ya estando dentro de la vagina. So, a veces te puede que, a veces va a quedar poquito doblada y van a pasar como 10 a 15 minutos y vas a sentir de repente un cólico de un segundo y vas a sentir que algo, de que algo tronó adentro. No se asusten, no pasó nada. Eso nomás significa de que la copa se acomodó a su vagina. Esta cosa no se va a perder. No se va a perder. Siempre va a quedar ahí y siempre va a haber forma de sacarla. No se asusten de que no la vayan a sacar. Creo que hay un video de una chava aquí en YouTube que se la atoró y ya no puedo sacarla, pero creo que porque todavía tenía el imen y se le enredó con la... Un desastre. Un desastre. Pero pues cada quien tiene sus experiencias y pues la chava estaba muy asustada. Pero en fin. Otra cosa que las chavas hacen o recomiendan y hasta los papelitos de información que te dan es de que la cortes y tienes rayitas para que más o menos la cortes donde tú quieras. Si te recomiendan, oh, córtala así, pero eso ya depende de la persona. Y esto nomás son para razones para quitarla. La verdad que la otra yo nunca la corté porque se me hizo más fácil sacarla. La forma en cómo se saca. So, esta es tu vagina. Aquí está la copa. Está llena de sangre. Ya sé. Lo que yo hago es jalar, jalar y al final agarrarlo de aquí y ¡pum! Sale nomás que no lo hago con mucha fuerza porque sí pueden llegar a tener un cochinero en su baño. Yo lo hago en la taza del toilet, del baño y ya después lo tiras, te limpias y ya después vas al lavadero y lo enjuagas con pura agua. Si tienes un jabón que no tiene olor, lo puedes limpiar. Si tú quieres, yo nomás lo enjuago y lo vuelvo a introducir de la misma manera. Así que piénsenle si le quieren cortar. Yo nunca la he cortado, pero esto ya depende de cada mujer. Para mí es más fácil hacer esto. Yo nunca tuve personas que me dijeran cómo usarlo ni youtubers porque cuando salió apenas era nuevo yo lo compré sin saber nada y no podía haber reviews ni nada de cómo o cuándo o de cómo usarlo ni cómo sacarlo ni nada. Me guié con mi librito de instrucciones y no es de que tengas que seguir a pie de la letra sino de que tú te vas a acomodar a tu manera. Tú la vas a usar, te la vas a quitar, poner, lavar a tu manera. Hay que enjuagarla con jaboncito, ese sin olor y ya después otra vez meterla al agua hirviendo. Asegúrense de dejar una cazuela específicamente para esto. No quieran lavar su copa en la olla esta o que hirva y después hacer frijoles. No, 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 no. Eso me da muchísimo asco. Así que agarren una cazuelita aparte para su copita, ¿ok? Si apenas empezaste a usar tu copa y tienes dolor de cabeza, mareos, diarrea, vómito o algún síntoma de estos, recuerda de no usarla e ir con tu doctor a que te cheque, ¿ok? Ah, y una cosa muy importante que se me olvidó decirles es de que hay que cambiarla cada vez que se llene aproximadamente cada cuatro horas. Esto ya depende de su flujo menstrual. No lo usen por más de 12 horas. Una vez lucé como por 15 horas, pero era porque se me había olvidado de que la tenía ahí puesta. Así de cómoda es, pero no pasa nada. Si les pasa una vez, pues no es como que se van a morir o algo, pero tener la sangre dentro de la vagina, pues ahí viene. No se van a infectar, no se van a... La sangre no les va a hacer nada a menos de que sean alérgicos a este material. No se preocupen de tenerla puesta por más de cinco horas. La verdad que no pasa nada, chicos. Es más peligroso tener un tapón porque se tiene algodón y eso crea bacterias con la sangre y bla, bla, bla. Y esto no les va a hacer ningún tipo de daño. Igual las toallas femeninas. Si no las cambias, va a crear bacterias y te van a llegar infecciones. Con esto no vas a tener infecciones. Recuerden de que obviamente no hay que tener relaciones sexuales cuando tienes esta copa menstrual. Hay gente que les gusta tener relaciones sexuales durante la menstruación, pero si tienen eso, definitivamente, definitivamente, quítense el agua. no se haya ustedes cochinas. Recuerden de que esto no los va a proteger de ninguna infección de transmisión sexual. Obviamente, mantener lejos de los niños y de los animales. Siempre hay que mantenerla en su little pouch, en su bolsita que te van a dar. Recuerden de no comprar los que son de 60 pesos. Te van a costar como 300, 350 pesos más o menos, pero les juro que vale la pena. Les va a durar 5 o 6 años si la saben cuidar bien. Se van a ahorrar muchísimo dinero y no van a contagiar el planeta. Solamente se usa durante la menstruación. No es recomendada usarla después de tener un hijo. Pero por último, sí les quiero decir que se lo recomiendo 100%. No se van a arrepentir. Es muy poca las chavas que no les va bien con esta copa. Pero de 100 chavas, yo creo que el 97% les ha ido bien. Es un porcentaje bastante grande. Muchas chavas que lo usan lo van a recomendar. Chicos, eso es todo por el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que si tienen cualquier duda de esto, déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima.